Con el correo de los partidos me voy sintiendo mejor, voy conociendo a mis compañeros. Hace tres semanas recién que estoy acá, así que la verdad que me voy adaptando bien y bueno, contento por el triunfo. Vikingo, bueno, ¿sentiste en algún momento que era eso de no conocerse por tanto tiempo, el hecho de que Alebrijes como que al principio sufrió o batalló en esos primeros 45 minutos donde salió perdiendo 1 por 0? No, creo que hicimos un buen primer tiempo, creo que ellos llegaron una vez, fueron contundentes, inicieron el gol y nosotros creo que manejamos completamente el partido, a lo último lo logramos empatar, lo dimos vuelta, nos empatan rápido pero nunca bajamos los brazos, creo que hasta el final sabíamos que lo podíamos ganar y bueno, ahí se dio casi en el último minuto el gol. ¿Qué sientes que haya sido lo que revolucionó a estos Alebrijes para conseguir los tres puntos? No, yo creo que nosotros sabíamos, era convencernos de que lo podíamos ganar, creo que lo buscamos, lo buscamos, creo que era la manera de sacar ese partido, de no echarse atrás, sino seguir buscando el partido, no esperar que pase otra cosa, así que gracias a Dios rindió su fruto. Ahora por último, Vikingo, bueno, ¿qué es lo que piensas que necesita mejorar a Alebrijes de Oaxaca? No, creo que veníamos bien, creo que siempre hay errores por corregir, un poquito en la defensa ajustar, en el mediocampo, arriba, creo que también tenemos que ser un poco más contundentes y manejar los partidos, tratar de local ponerlo en ventaja rápido y después tratar de manejar el partido porque tenemos un equipo que juega buen fútbol. Sabemos que es incómodo a veces hablar del arbitraje, pero ¿sientes que de alguna manera le cargaron la mano a Alebrijes? No, no, yo creo que el árbitro lo hizo bastante bien, yo soy nuevo, recién voy conociendo al arbitraje, así que no tengo nada que decir, creo que hoy lo hizo bien, ellos tienen su acierto, tienen sus errores para los dos equipos, así que bueno, en ese sentido estamos tranquilos.